El año 2022, la Dirección General de Migración hizo un operativo en Ciudad Juan Bosch, luego de que recibiera denuncias de que nacionales dominicanos habían alquilado viviendas a ilegales haitianos que habían llenado, abarrotado los apartamentos de otros ilegales. Y miren aquí lo que sucedió. Ustedes están en su país, coño, sáquenle a su marito moreno de ahí. Te ha apoyado, mi jefe, te ha apoyado. Dichas autoridades fueron recibidas apedradas por nacionales haitianos. Entonces, ese es un hecho que nosotros, los dominicanos, no podemos permitirlo, porque replicarse en otros lugares sería un precedente demasiado peligroso para nuestra soberanía. Y es que debe haber un régimen de consecuencias. El que esté aquí de manera ilegal, ya sea nacional, haitiano, venezolano, cubano, tiene que sufrir las consecuencias de su ilegalidad y ser deportado, obviamente, procurando preservar lo que son sus derechos fundamentales. Pero también tiene que haber consecuencias para ese dominicano que está haciendo negocios con personas que no tienen la documentación de vida de nuestro país, que están en estatus de ilegal. Sí, porque las consecuencias tienen que sufrirlas todos. El régimen tiene que ser igual para todo el mundo. Nada, espero, esperamos que hechos como este no sucedan jamás.